Es que desconocía completamente esta problemática hasta el día de ayer, bueno, concretamente hasta el miércoles, que por un grupo de WhatsApp me vino esa problemática. Yo, lógicamente, no me podía quedar quieta porque yo he pasado muchos días en la UBI pediátrica del Hospital Universitario de La Paz y sentía que necesitaba hacer algo. Así que al día siguiente recibí otro WhatsApp informándome de la concentración que hacían los médicos en La Paz y me fui. ¿Y qué? ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Qué te contaron la situación? Sí, me contaron enfermeros, médicos también, me contaron un poco la situación, la cara que tenían de asombro. Nadie se explicaba el por qué estaba pasando esta situación y bueno, pues a partir de ahí estuve, ya te digo, 10-15 minutos en la concentración. Hablé con algunos, otros los vi así de paso, pero reconocí a mucha gente que estuvo conmigo en la UBI que me amparó en los momentos más difíciles de mi vida. Porque cuéntanos, háblanos un poco del problema familiar que tuviste. Bueno, pues un 19 de junio mi hija se ahogó en una piscina consecuencia de un delictus y me fui a La Paz, me la llevaron en una ambulancia al Hospital de La Paz y recuerdo perfectamente las palabras que dijo la doctora de la ambulancia, que si era creyente que empezara a rezar. Y luego me di cuenta de, bueno, los médicos me contaron la gravedad de la situación, mi hija se moría. Mi hija además cada día que pasaba iba empeorando, no mejoraba y hasta que bueno, ya gracias a los excelentísimos profesionales que hay en La Paz, en la unidad de cuidados intensivos, dieron un diagnóstico acertado y a partir de ahí, a poquito a poquito, fuimos mejorando. Gracias.